Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona sigue planeando y trabajando para esta temporada. La venta de Nelson Semedo al Wolves inglés ya es un hecho. Y el Barça va a recibir por el lateral portugués unos 40 millones de euros, que los va a invertir para mejorar una de las posiciones que más flaquea del equipo. La defensa. El Barça va a invertir esos 40 millones para fichar a dos defensas, un central y un lateral derecho. Atención, el central que va a fichar el Barcelona es nada más y nada menos que el canterano y todavía jugador del Manchester City, Eric García. El acuerdo con el jugador y con el club inglés es total. El Barça pagará por Eric García una cifra que rondaría los 18 millones de euros. Pero aparte de Eric García, el Barça va a fichar un lateral derecho, como es lógico, para sustituir la baja de Nelson Semedo. El lateral que va a fichar el Barcelona es nada más y nada menos que el actual lateral del Ajax, el estadounidense Dest. El Barça pagará por el lateral americano una cifra que rondaría los 20 millones de euros. Pero no esta temporada. El Barça va a traer a Dest cedido esta temporada, con opción a compra obligatoria, como ya informé, la próxima temporada. Es decir, la próxima temporada va a pagar el Barcelona por Dest una cifra que rondaría los 20 millones de euros. Y así el Barça va a mejorar una de las posiciones más débiles que tenemos en la actualidad. La posición del central y del lateral derecho. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos cunés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!